Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral El Arabito Grill, comida árabe tradicional Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad De inmediato tenemos que restablecer contacto con Caracas Allí en la casa, en la residencia del diputado Juan Requesens Se encuentra en estos momentos la reportera de Voces de América en la capital venezolana Adriana Núñez Rabascal Y es que estamos dándole cobertura a este procedimiento que se ha dado a conocer en el día de hoy En el que este diputado del parlamento venezolano legítimo tiene una medida de caza por cárcel Adriana, bienvenida a la transmisión de EBTV, gracias por la conexión Cuéntanos las impresiones que ha sido recogido en las últimas horas ante esta noticia favorable Tanto para Venezuela como para la familia Requesens Hola José, buenas noches Justamente hace apenas minutos el padre de Juan Requesens Estaba a la salud de Venezuela y su abogado Joel García Dijeron que será el próximo lunes cuando conocerán A ciencia cierta por qué se dio la medida cautelar de arresto domiciliario al parlamentario Juan Requesens Quien permanecía encarcelado en la ciudad de Caracas desde el pasado mes de agosto del año 2018 Cuando fue señalado de haber atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro con drones Sin embargo, en este momento la familia de Juan Requesens dice Lo más importante es que está a salvo Pero ¿qué pasa? El próximo lunes darán una declaración oficial a la prensa Tras acudir a los tribunales nacionales para conocer justamente Cuáles son esas medidas cautelares que se le están otorgando por ahora Se desconoce si el diputado Juan Requesens podrá dar declaraciones a la prensa o no Le preguntamos si esta excarcelación forma parte de un proceso de negociación Entre el gobierno de Nicolás Maduro y factores opositores Para una eventual participación electoral El padre de Juan Guillermo Requesens Juan Guillermo Requesens decía que no sabía nada al respecto Que está en este momento descartando que su hijo pueda aspirar a alguna curul en la Asamblea Nacional Sin embargo, dijo hasta este momento nada sé Sin embargo, lo que sí pudo aclararnos es que Juan Requesens tendrá Vigilancia permanente de autoridades venezolanas para evitar un intento de fuga Hay que recordar que Juan Requesens fue sacado justamente de este edificio Donde nos encontramos en este momento junto a su hermana Señalados de haber estado detrás de ese plan de atentar contra el presidente Nicolás Maduro El pasado 5 de agosto con drones durante un evento en el centro de la capital Durante todos esos dos años de arresto en el servicio bolivariano de inteligencia Pues se dijo que el juicio de Juan Requesens estaba viciado Lo que ha dicho hoy el padre de Juan Requesens es que están emocionados Porque su hijo por primera vez va a ver justamente a su nieto A quien no conocía, pues justamente fue encarcelado a pocos días de nacido Hay mucha emoción entre también los vecinos de Juan Requesens Quienes estuvieron durante minutos acá en el edificio donde reside el parlamentario opositor Pues aupando a la familia y celebrando esta excarcelación Que por ahora no tenemos conocimiento de por qué se ha dado esta excarcelación No hay por el momento argumentos de un tribunal, de una fiscalía De por qué se ha tomado esta medida Lo primero que conocimos fue el video grabado por el excandidato presidencial Enrique Capriles Dando cuenta del abrazo entre la familia Algunos de los miembros de la familia han saludado justamente desde allá arriba Donde vive el parlamentario Juan Requesens Pero como les digo, por ahora lo que han dicho tanto abogados como familia es Vamos a esperar hasta el lunes para dar una rueda de prensa oficial Y así conocer de parte de la justicia por qué se ha dado esta decisión Justamente cuando, José, hay que recordar que se ha extendido el plazo Para postular candidatos a la Asamblea Nacional Personalmente le hice ese cuestionamiento al padre de Juan Requesens Y dijo, por ahora mi hijo no pretende lanzarse a estas elecciones parlamentarias Ahora, tomando en cuenta una de las indicaciones que nos ha participado Adriana ¿Ya hay oficiales, agentes uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Prestando la custodia al diputado excarcelado? Hasta este momento yo no he visto esos oficiales Y ni siquiera la familia Requesens nos ha dicho cuántas personas van a custodiar Pero lo que sí es que han asegurado que va a tener una vigilancia permanente Para evitar lo que en la justicia se conoce como el denominado peligro de fuga Pero hasta este momento no hemos visto ningún oficial de la fuerza de seguridad Al menos en este lugar donde estamos en este momento Que es las afueras del edificio donde reside Juan Requesens Adriana, sería oportuno, es posible conversar o con el abogado Joel García O con el padre del diputado si está cerca Si no, te pido por favor parte de sus impresiones al momento de la entrevista Que se sostuvo hace minutos Justamente se acaban de ir El padre de Juan Requesens nos dio en varias oportunidades Que estaba desesperado de reencontrarse con su hijo A quien había podido darle un abrazo Porque desde que se conoció el arresto domiciliario al diputado Juan Requesens Pues fueron muchas las llamadas de los medios de comunicación Dijo el padre de Requesens Vino a agradecer a los trabajadores de la prensa Justamente por el seguimiento que se ha dado a este caso Por lo cual pues en este momento han decidido permanecer unos minutos con Juan Reunirse con él, conocer justamente cuál es el estado de salud Porque recordemos que el diputado Juan Requesens fue detenido justamente Tras haber pasado meses de una operación El diputado Juan Requesens tiene una condición de salud Dicho su padre, queremos evaluarlo En las imágenes divulgadas por el excandidato presidencial Y exgobernador de Miranda, Enrique Capriles De acuerdo con lo que dijo su padre Se le notaba en buen estado de salud Sin embargo, su padre quiere hacerle una evaluación Hay que decir también que antes de ser excarcelado De servicio bolivariano de inteligencia Se le hicieron algunas pruebas para descartar Que pudiera tener COVID-19 Y de acuerdo con lo que nos ha dicho su familia Pues no hay síntomas en este momento de esa enfermedad Adriana, muchísimas gracias por la oportunidad De recoger estas impresiones de primera mano En el lugar donde se desarrolla Una información muy refrescante Para tanto la democracia venezolana Así como también para la familia Del diputado del parlamento Quien, valga la pena mencionar Es integrante de la asamblea nacional Venezolana legítima Y quien fue arrestado a la fuerza en su casa Por esta investigación Y todavía se desconoce a estas alturas Cuáles son las medidas cautelares en este caso Muchísimas gracias por el contacto Adriana, abrazo a la distancia Cuídate mucho Era Adriana Núñez Rabascal Ella es reportera de la Voz de América Se encuentra en Caracas Y estábamos hablando con ella totalmente en vivo En el lugar donde va a ser El sitio de reclusión Que es su casa La casa del diputado Juan Requesens Tras esta medida que se ha otorgado Por parte del sistema judicial venezolano Donde va a permanecer En la condición de arresto domiciliario Tenemos también imágenes Sobre la conversación Que se sostuvo a través de la Plataforma Instagram Live Entre la hermana del diputado Juan Requesens y su madre Eso también está en nuestra plataforma Veamos a continuación esta transmisión Está online En vivo Y bueno Estamos Cuentes ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ver a Juanky otra vez? Ya yo les expliqué A quienes no han visto Que Juanky no está en libertad Juanky está en casa por cárcel Pero esperemos mejor al abogado Joel Para que pueda aclarar Más las dudas sobre esto Pero cuéntale un poco aquí A las personas Hay 956 personas conectadas Que nos están escuchando Y que estoy segura Que quieren saber Un poco Bueno mamita Entonces ¿Cómo estás Juanky? ¿Cómo lo viste? Sé que estoy muy feliz De estar ahí nuevamente ¿Cómo te ves? ¿Estás feliz? ¿Estás aquí? Estamos tristes porque tú no estás aquí con nosotros Y bueno Este Y bueno Feliz de que esté aquí en la casa Este Aunque esté igual Casa por cárcel No importa Estamos aquí juntos Y bueno Y después van a venir los bebés Y vamos a estar juntos todos Y faltaría Cuando pueda Nos vamos a ver juntos Pues sí Sí, claro que sí mami Bueno para quienes no saben Yo salí de Venezuela en marzo A un evento Y Maiketía está cerrado Y ya tengo cinco meses fuera del país Y bueno Venezuela sigue cerrado Pero bueno Aquí está mi mamá Que estuvimos todo el día Esperando a ver Si era verdad O no Con tantas noticias Y con tantos medios Que preguntaban Y la verdad es que No sabíamos Hasta que Juan estuviese en la casa Si era real Pero ahora sé que van a estar Más tranquilos Con Juan que ahí Y bueno mami Un mensaje para todas las personas Que están escuchando Yo les he comentado Que la lucha continúa No solo por la libertad De Juan Sino por la de todos los presos políticos Y de Venezuela Y bueno Ya tenemos 200 personas conectadas Así que un mensaje De una madre De mi mamá Que es luchadora Y que ha sido Un punto importante Para mantenernos Con fortaleza Y que pronto Nos vamos a encontrar Y bueno Un mensaje de fortaleza Para todas las personas Que tienen En especial Para todas las madres Que están pasando Por esta misma situación Y que Y que ahorita No tienen a su hijo También Porque lo perdieron Entonces un mensaje Para todas esas personas Mamu Bueno Lo único que les puedo decir Que este Que a pesar de que yo tenga Juan que aquí en la casa De que Él esté aquí con nosotros Yo voy a seguir Voy a seguir ayudando Todas los presos O sea Nosotros somos familia Hemos sido familia He conocido muchísima gente Este De 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 presos Y Y son Filias Imposible no Resultar Emocionado En medio De Esta Este reencuentro En unas condiciones En las que Vemos un rostro De uno De los Cientos De los Arrestados Por Persecución Política Que están En estos momentos En las mazmorras De los servicios De tortura En nuestro país Celebramos En este caso Esta medida De arresto Domiciliario Desde esta tribuna Cualquier lugar En el planeta Cualquier sitio Debe ser Mucho mejor Que las rejas Que mantienen En un claustro A todos Nuestros Presos De conciencia Celebramos La fortuna Que tiene Esta familia De abrazarse En estos momentos Y Pedimos Porque también Esta medida Se repita Y también Exhortamos A que La libertad Sea plena Para todos Los presos Políticos En nuestro país Tenemos que hacer pausa Vamos a parte